Hola amigas, hoy quería daros un truquín muy chiquitín, muy chiquitín y muy rápido para cuando nos vamos a pintar las pestañas estas de abajo, que a veces es muy complicado y te manchas y estropeas todo el maquillaje de alrededor y es complicadísimo de solucionar. Mirad, para esto, a ver, para esto lo que necesitamos es una cuchara, una cucharilla de plástico. Os voy a enseñar cómo se hace, voy a acercar la cámara y lo hacemos, ¿vale? Mirad que fácil, ponemos la cucharilla con una mano bajo las pestañas y con la otra pues nos vamos maquillando. Como veis, todos los grumos, todos los pizquitas, pues se quedan en la cuchara y nuestro maquillaje, pues no hay peligro de que se estropee. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y que os sirva. Es un truco muy tonto, pero si alguna vez tenéis dificultades con eso, acordaos de la cucharilla. Venga, un beso.